El Paris Saint Germain disputó una nueva jornada de la liga francesa y fue una muy especial porque se dio el regreso de Leo Messi al Parque de los Príncipes como campeón del mundo. Este fue el primer partido de Messi después de la Copa del Mundo y todos estábamos pendientes del recibimiento de la afición al 30 parisino. Cuando Messi estaba calentando sobre el césped recibió la ovación del público, eso fue lo más cerca de un homenaje que recibió el argentino. El Paris Saint Germain no realizó ningún acto de ceremonia para reconocer a Messi por el título obtenido en Qatar con la selección argentina. El club no quiso generar un conflicto de intereses ya que el argentino le ganó el mundial a Francia y entiende que no hace falta darle una bienvenida solemne. Por otra parte Messi entendería perfectamente la situación y no ha tenido ningún mal gesto ni reclamo a su club. De esta manera el único gesto de bienvenida y reconocimiento al campeón fue en el campo de entrenamiento cuando sus compañeros lo recibieron con el pasillo de honor. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!